Cuando la pelota gira, el mundo se detiene. ¿Se acuerdan de René y Guita o están muy chavos por aquí? El estrafalario portero que marcó una época en los 80 y 90 principalmente con Atlético Nacional y la Selección Colombia. Y fue precisamente jugando para su representativo nacional cuando hizo la jugada por la que siempre será recordado. Entrega a su compañero, intenta gambetear y Roger Miller recupera para definir ante la portería desguarnecida y líquida el encuentro. No, 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 esa no. Así que viajemos al 6 de septiembre de 1995, concretamente al mítico estadio de Wembley en Londres. Donde Colombia jugaba un amistoso contra Inglaterra y vaya cracks estaban sobre el césped aquel día. Por el lado británico figuraban nombres como Seaman, Gascoing, McManaman y Shearer. Y por los cafeteros, además de Guita, jugaban tipos como Valderrama y Asprilla. El caso es que el partido estaba 0-0, corría el minuto 21 y los ingleses atacaban sin mucha fortuna. Jimmy Redknapp recibió un balón frontal al área y de primera sacó un disparo bombeado que no llevaba peligro alguno. Momento para la genialidad. En lugar de tomarlo con las manos, Guita tiró el cuerpo al frente, por detrás levantó ambas piernas y despejó el balón sobre la línea de gol con las suelas de los zapatos. Ante la incredulidad de compañeros, rivales, árbitros, periodistas y los alrededor de 20.000 aficionados que presenciaban el partido en el mítico Wembley. Tiempo después, el propio Guita confesó que lo hizo porque vio que el asistente había levantado la bandera señalando un fuera de lugar que jamás se pitó porque el árbitro dejó correr la jugada. Yo vi al juez de línea con la bandera arriba, siete años trabajándola. Yo la preparaba, yo la tenía dentro de mi entrenamiento. Después de dos años yo digo, voy a ser el escorpión porque a la gente le gustaba. Aquel partido terminó 0-0, pero eso fue lo de menos. La imagen, como era de esperar, se dio la vuelta al mundo y marcó al polémico guardameta para siempre. Incluso la llegó a repetir en algunos juegos de exhibición como el homenaje a Maradona en el 2001. Una genialidad que ahora es una leyenda del fútbol mundial. Pero Tomarco la sacó a Guita en una locura. Una maniobra increíble. El sabor estaba en el fondo y no me diga más. Red Knapp. ¿Has visto algo así en tu vida de un jugador? ¡Gracias!